En este video les voy a mostrar cómo realizar esta blusa, está tejida en la técnica de ganchillo crochet y es talla mediana, aquí pueden ver la puntada, es muy fácil de realizar, los dejo con el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! Los materiales que voy a necesitar para realizar la blusa van a ser, voy a usar hilo cristal, lo voy a tejer con un gancho del número 6 de acero inoxidable que es el equivalente a 1.5 milímetros, voy a necesitar tijeras, marcadores de puntos, esto es opcional y cinta métrica. Vamos a iniciar con una cadena reforzada, hacemos una cadena, esta va a ser una cadena adicional y ahora vamos a trabajar 264 cadenas, con esto vamos a trabajar la talla mediana. Y ahora, una vez que ya tenemos tejidas las cadenas que necesitamos, vamos a ir del lado del derecho de la cadena que es donde se ven los eslabones y vamos a jalar de esta manera, para que todas nuestras cadenas queden del mismo lado, bueno vamos a ir así hasta llegar a la primera cadena que tejimos, bueno una vez que llegamos a la primera cadena vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena, una vez que cerramos nuestras cadenas nos va a quedar formado un círculo y ahora vamos a hacer una cadena porque en esta primera hilera vamos a trabajar medios puntos, esa primera cadena será equivalente al primer medio punto, en el siguiente punto un medio punto y así en cada una de las cadenas vamos a ir tejiendo un medio punto, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que levantamos con la que formamos el primer medio punto, así es como tenemos la hilera 1, ahora vamos a hacer la hilera 2, vamos a trabajar 3 cadenas que será nuestro primer punto alto, una cadena de separación y ahora vamos a saltar un punto y en el siguiente, un punto alto, hacemos una cadena de separación, saltamos un punto y en el siguiente, un punto alto, así vamos a trabajar durante toda esta segunda hilera, aquí ya llegué al final de la hilera, voy a hacer una cadena y ahora voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena con las que inicié la hilera, de esta manera y ahora como esta voy a hacer 3 hileras más de esta puntada de casitas, hago 3 cadenas para formar el primer punto alto, una cadena de separación y sobre el punto alto, un punto alto, una cadena de separación y en el punto alto, el punto alto, así se van formando las casitas que vamos a trabajar con un punto alto, una cadena de separación y un punto alto tejido sobre el punto alto de la hilera anterior. Entonces, voy a continuar hasta tener las 4 hileras de puntada de casitas, aquí como pueden ver ya está más avanzado mi tejido y les había dicho que teníamos que tejer 4 hileras de puntada de casita, como pueden ver todo se va a ir repitiendo, vamos a suponer que estamos en el principio de nuestro tejido, que es esta franja de casitas de 4 hileras y después deben ustedes de formar su puntada, aquí les voy a mostrar como hacerla, vamos a hacer 4 cadenas porque vamos a trabajar puntos altos dobles, ya que tenemos las 4 cadenas hacemos 2 lazadas y ahí en ese mismo punto hacemos 1 punto alto doble, 3 cadenas y en ese mismo punto 2 puntos altos dobles. Entonces, para el punto alto doble tenemos que hacer 2 lazadas y vamos a sacar 1 gaza, 2, 2 y 2, de esta manera trabajamos los puntos altos dobles, de esta manera trabajamos los puntos altos dobles, ahora vamos a dejar pasar 1, 2 y en el tercer punto alto vamos a repetir el abanico, entonces hacemos 2 lazadas porque vamos a trabajar puntos altos dobles, ahí mismo, el segundo punto alto doble, 3 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos dobles más, 1, 2, otra vez, vamos a dejar pasar 2 puntos altos y en el tercero empezamos con nuestro abanico, que lo vamos a formar con 2 puntos altos dobles, 3 cadenas y 2 puntos altos dobles y vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadena 4 con las que empezamos la hilera, aquí entre abanico y abanico vamos a trabajar un medio punto, entonces vamos a hacer 1 cadena y ahora y en la separación de los abanicos, vamos a hacer 7 puntos altos, 1,2,3,4,5,6,7 y entre abanico y abanico otra vez un medio punto. Y lo mismo, dentro de la separación del abanico 7 puntos altos, estos puntos son simples, no son dobles, entonces trabajamos los 7 puntos altos y otra vez entre abanico y abanico un medio punto y vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado donde levantamos la primera cadena para formar el medio punto, de esta manera, ahora vamos a subir hasta el punto 4 trabajando puntos deslizados, ahora vamos a ir aquí al centro de los puntos altos, vamos a ir con punto deslizado hasta llegar al cuarto punto, ahí vamos a hacer 1 cadena, este será nuestro primer medio punto de la hilera, ahora hacemos 5 cadenas más, estas serán de separación y ahora en el cuarto punto del siguiente grupo de puntos altos hacemos un medio punto y esto lo vamos a repetir durante toda la hilera, 5 cadenas y en el cuarto punto alto un medio punto, vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera, aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, voy a hacer un punto deslizado encajando en la primera cadena que hicimos para formar el primer medio punto y aquí ustedes se van a dar cuenta que estas cadenas que formamos, las 5 cadenas y el medio punto es lo mismo que las cadenas con las que iniciamos nuestro tejido, empezamos con una tira de cadenas y sobre ella empezamos a trabajar los medios puntos, entonces esta es nuevamente nuestra cadena de inicio y ahora vamos a repetir todo desde que empezamos a trabajar los medios puntos y aquí entonces hacemos una cadena y en cada uno de los puntos cadena vamos a hacer un medio punto, entonces vamos a trabajar en cada punto cadena un medio punto y donde está el medio punto también hacemos un medio punto y vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera, en cada cadena, en cada cadena un medio punto, en cada cadena un medio punto, en total son 5 medios puntos y en el medio punto el medio punto número 6. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto y ahora vamos a empezar a trabajar lo que hicimos en las hileras de puntada de casitas, 3 cadenas, 3 cadenas para formar el primer punto alto y una cadena de separación, saltamos un punto y en el siguiente punto el punto alto, así vamos a continuar hasta tener 4 hileras de puntada de casitas y después vamos a trabajar 2 hileras con las que se forman los motivos, así vamos a continuar hasta tener 5 hileras de motivos y vamos a finalizar con 4 hileras de casitas. ¡Suscríbete al canal!